Tengo un amigo en línea, un gran periodista, Eduardo Palladini. Hola Eduardo, de Clarín, por supuesto. ¿Cómo andás, Eduardo? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Ahí te sigo en redes y vi que anduviste por... se divirtieron mucho por Disney, ¿no? ¿Me parece? Sí, 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 sí. Quemando los dólares de Remes de Nicó. Esos que te botas a reír, esos de cuatro pesos que salimos a comprar desesperados, ¿no? Bueno, todavía quedaba alguno. No, algún cara chica quedaba. Para eso están, sí. Sí, para eso están, totalmente. Remes de Nicó. Vamos a decirles a los chicos que nos escuchan que fue el primer, a ver, el primer ministro de Economía después cuando salimos de la... No, como es de Cavallo. Claro, de la competitividad. Hició el primer trabajo sucio, ¿no? Que puso el Cepaso. No, Cepo, Cepaso. Era tremendo. Exacto. No, y con el viaje siempre te pasa lo mismo. Viste que vos decís, bueno, es dólar a, no sé, 450, cuando me fui estaba a 400, pero calculás y estás allá y decís todo caro, ¿no? No, no podés pensar. Y por ahí te retraés con las compras. Tenés que encarar sin pensar. Cuando volvés, lo que acá era 10.000, ya es 15.000. Entonces, aquello termina siendo barato. Sobre todo algunas cosas, muchas diferencias, otras no tanto. Pero, por ejemplo, la ropa, mucho más barato allá que acá, lo electrónico no tanto. Pero en algunas cosas se siente la diferencia. Qué lindo, qué lindo que hayas estado ahí con tu familia. La verdad que se veía que disfrutaban un montón. Bueno, pasando a lo nuestro, te cuento que el otro día me reí mucho y no te arrobé. ¿Vos estás en Twitter? Sí, tenés Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Nos seguimos, me pareció. Ah, porque en uno de... En Clarín, vos pusiste... Escuchá esto porque te vas a reír. Vos pusiste... No, vos pusiste no. Vos analizaste las encuestas, como lo hacés todas las semanas. Y entonces, uno del título era... Y mi ley... No, perdón. Y Larreta y Bullrich, voto a voto. Entonces yo dije, Clarín puso eso, lo que vos pusiste. Y sin arrobarte. Y no, bueno, yo no lo veo así. Yo salgo a la calle y cinco son Bullrich y uno Larreta. Entonces se reía la gente, qué sé yo. Pero bueno, vos tenés las encuestas en la mano. Así que le tengo que preguntar a él que la sabe. Sí, sí. Sí, es cierto que hay algo del círculo macrista, ese votante clásico del pro. Es cierto que vos vas a un cumpleaños, te agarran las mamás de tus amigos, qué sé yo, que son bien macristas, y esas están claramente con Bullrich. Después uno no sabe cuánto eso representa del todo. Claro. Y las encuestas que uno trata de mirar la mayor cantidad posible. Porque bueno, unas llegan del lado de la red, otras llegan de Bullrich, otras llegan del oficialismo. Bueno, en ese promedio, que no es un promedio parejo, que eso es lo peor de todo. Uno te dice, che, no, va a ganar Larreta por 10. Otro te dice, no, gana Bullrich por 15. Bueno, en todo ese promedio, hoy te diría que aparece Bullrich arriba, pero con una diferencia relativamente corta. Pero es cierto que lo que vos decís que en algunos ámbitos informados, te incluiría ahí en redes sociales, donde hay, digamos, una opinión pública intensa, hay, digamos, una onda más... Hay más diferencia. ...que la RETA. Sí, vos fíjate, justo ayer estábamos hablando con algunos compañeros, la RETA no tiene un voto militante. Yo creo que incluso la gente que está convencida que va a votar a la RETA, no va diciendo yo voy a votar a la RETA. Sí, totalmente. Bullrich tiene bastante más eso. Bueno, hay que ver, no te olvides, Macu, en el 2019, la sorpresa con la diferencia que sacó el frente de todos. Había ahí ya un voto desencantado, que ahora es más grande todavía. Yo creo que hay una mayoría silenciosa que está enojada con los dos lados de la grieta, que lo ve a mi ley y a algunos les gusta y a otros no. Bueno, esa mayoría silenciosa, ¿para dónde se va a mover y para dónde va a terminar inclinando la elección? Es mi mayor duda. Aún cuando creo que los encuestadores, bueno, llaman por teléfono, hay cierta gente que contesta, siempre el más militante, más informado, está más predispuesto a contestar. Entonces, la duda que a mí me agarra, más allá de creer que los números que mandan son reales, es si no se puede estar incubando un fenómeno por afuera de una mayoría silenciosa, que no sabés para dónde va a ir. Y a veces me pregunto, che, ¿mi ley no me dirá 40 en vez de 15? ¿O no me dirá 5? Y en realidad es un fenómeno nuestro. Pero, bueno, yo ahí estoy como medio desorientado. Coincido. No creo que 5, pero coincido en un poco el pensamiento que decís. Mirá, ¿viste que dicen que, digamos, si gana la reta, digamos, los que iban a votar a Bullrich votarían a mi ley, si gana Bullrich los que votarían, los que iban a votar a la reta votarían ahora a masa. ¿Vos cómo ves eso? Sí, mirá, me parece que muchas veces hacemos razonamientos que pueden parecer que son medio sofisticados, pero terminan siendo medio simplones y te diría que mesa de café. Y que la gente, o sea, van a votar, no sé, más de 30 millones de personas. Creer que hay toda una oleada para ese lado. Ya me ha ocurrido en otras elecciones que me acuerdo de decir, che, no, por ejemplo, creo que cuando quedaban filmos y Macri en la Ciudad de Buenos Aires, no, porque no, porque esto no lo quieren. Y a otro, no, seguro que va a haber un aluvión, y estábamos todos con que iba a haber un aluvión de voto en blanco. Me acuerdo que en el día decíamos, no, dejemos una página libre para ver el fenómeno de voto en blanco. Y después fue el 3%, como siempre. ¿Viste? Entonces muchas veces en estas charlas apasionadas que tenemos, con cierta lógica, ¿no? Porque es cierto que se está hablando de que puede haber un voto más ideológico, de unas mareas más ideológicas, decimos, mira, lo de Bullrich puede estar más cerca de mi ley, aunque Bullrich comparta la interna con la RETA y lo de la RETA con Maza. Bueno, yo dudo que haya oleadas tan grandes de la gente, y de lo que no dudo y estoy seguro es que eso lo puedan dirigir los políticos, que vos digas, no, porque después si pierde Bullrich le va a pegar a la RETA, entonces todos los votantes de Bullrich van a ir hacia un lado. Bueno, no creo en ese voto rebaño. Y muchas veces, primero que el voto está cruzado por distintas motivaciones. En muchos casos es fanatismo, como si fuera el fútbol. Mira, hay 60 puntos que siempre van a ir para el mismo lado. Tengo parientes que votan al peronismo y no lo hago, esto es como una crítica. Y venía Menem, y te justificaban a Menem, y después venía Kirchner, que era más de izquierda, y lo justifican. Claro. Y ya la Campo le está diciendo que Maza es maravilloso, y hasta hace 10 minutos era una porquería. Y lo mismo del otro lado. Bueno, el abrazo de esta semana, para la foto, obviamente, entre Scioli y Maza, ¿no? En el Ministerio de Economía. Sí, 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 sí. Lo que sí creo, digamos, por las redes, por cómo la gente está mucho más informada, que esas cosas que antes podían implicar algo, tener cierta influencia, ya todo el mundo se da cuenta. Fue de lo más comentado esta semana en la redacción, esa puesta en escena de Maza con Scioli. Me parece que esas cosas cada vez tienen menos efecto, y sobre todo menos efecto positivo, ¿no? Ya no lo creen. La gente está muy descreída de la política. La Argentina ya hace más de una década que no crece. Y vos decís, ahora decís, bueno, estuvo la pandemia, estuvo la guerra, pero fue ahora. Y vos mirás, no te digo Estados Unidos, o Europa, que ni hablar. Yo a veces, te juro, cuando escucho hablar acá a los políticos, o cuando Aníbal Fernández dijo, no, pues tenemos menos pobreza que Alemania, o como cuando cualquier político compara con el primer mundo, te juro, yo diría, todos los argentinos deberían viajar por lo menos una vez a un país del primer mundo, para ver que más allá de cualquier estadística, estás comparando un Mercedes-Benz con un fitito. Claro. Pero decís, che, los dos tienen cuatro ruedas, ahora al Mercedes-Benz le falta una rueda, entonces mi fitito es mejor. No, estamos hablando de dos cosas completamente distintas, y lo mismo digo cuando nos comparan con un país de África. No, Argentina no tiene nada que ver con un país de África. Por más que crezca en algún momento algún país africano, bueno, acá estamos mucho mejor. Bueno, esas comparaciones que hacemos, y me parece que conducen a poco. Totalmente. Te quiero hacer una pregunta sobre la elección en Córdoba, Eduardo. El otro día hay algo preocupante ahí, que no es solo de Córdoba, sino es la gente que no va a votar, ¿no? El alto porcentaje de gente que no fue a votar, históricamente el mayor de las elecciones en Córdoba. Y después un poco, esa elección, ¿cómo lo viste? O sea, dos preguntas, ¿no? Digamos, ¿cómo viste la elección? Y si te preocupa eso, o si es preocupante eso a términos así nacional, ¿no? Nada, es interesante, porque lo del ausentismo se viene dando en la mayoría, ya pensé que hubo cerca de 12 elecciones provinciales previas, la mayoría para elegir gobernador, la de corrientes para elegir legisladores locales, y en todas el porcentaje de participación de la gente fue relativamente bajo. Eso me vuelve a lo mismo que estábamos hablando ahora y que nos genera algo que es el descontento de la gente. Exacto. Y lo que es interesante de este fenómeno es, que te diría que hasta 2019, cuando había un descontento muy grande de la gente, siempre el principal beneficiado era el peronismo o un radicalismo local en alguna provincia que tenía aparato y te movilizaba a su gente. Entonces vos decías, poca participación, se beneficia el peronismo, los oficialismos fuertes. Bueno, ya en el 2021, en las PASO hubo una baja participación, pero uno de los perjudicados fue el frente de todos, porque el desencanto también llegó a esa gente y ya no es tan fácil movilizarla. Entonces, una de las dudas, y que a mí me resulta muy interesante, que es que un posible ausentismo en las elecciones nacionales no está tan claro de que vaya a perjudicar a la oposición. También le pude pegar al oficialismo y van a tener que estar muy atentos y entusiasmar mucho a la gente. Hasta hace poco, en Juntos por el Cambio, en la campaña del 2019, uno de los puntos claves que salieron a pedir Vidal, Macri y Larreta, le pidieron a la gente, vos te debés acordar, que vayan a votar a la PASO, que era muy importante. ¿Por qué? Porque en el 2015, entre la PASO y la elección general, hubo una diferencia de cerca de un millón de votos y la mayoría era votos de Juntos por el Cambio. Entonces, decían, no, ahora vayan, vengan antes a votarnos a nosotros. Bueno, ese fenómeno ahora no está tan claro. Hay mucho desencanto, pero el desencanto afecta a toda la clase política y te diría que, por lógica, al que más debería afectar ahora es al frente de todos. Perdió muy rápido mucha cantidad de votos al frente de todos entre el 2019 y el 2021. Si no recuerdo mal, fueron como 5 millones de votos. Entonces, ahí hay un fenómeno interesante. Claro, muy importante. ¿Y cómo, hacia dónde va a ir esa gente? ¿A quién va a votar? Bueno, otro tema que queda ahí, que tal vez tenés una reflexión, es el tema de, suponete, si va a votar mucha menos cantidad de gente, cada vez menos, después el presidente, es como que, viste, o sea, debo decir, uy, bueno, Kirchner tuvo el 22% de los votos, pero después no tenés un presidente robusto para tomar decisiones. Sí, 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 totalmente, totalmente. A ver, muchas veces, creo que era ámbito financiero que titulaba como con los números reales, pues, si es ese 22% sobre la gente que fue a votar, pero sobre el total de los electores, por ahí era un 15, viste, y te decía, che, te ganó con el, vos le creías que había ganado con el 40 y pico, y había ganado con el, no sé, el 30 real. Pero bueno, creo que igual, es para todos igual, por supuesto, pero bueno, claro, y en comparación con otros lugares, lugares del mundo, te diría que en general, sobre todo cuando lo de Kirchner fue algo muy particular, pero cuando uno acá gana con el 40, por más que la participación haya sido baja, es un apoyo importante, y refleja de alguna manera, porque tampoco es lo que los que no van a votar, tenés un 30% anarquista, que ya salía el otro día, a decir, ese no está legitimado, te diría que no van más, porque ya están repodridos, por cansancio, porque los dos lados de la grieta, vienen de decepcionar a la gente, eso es algo, ya lo hemos hablado alguna vez, a Macri le cuesta admitirlo, pero fue sobre todo un final fallido, para su presidencia, quedó mucha gente desencantada, después vino el frente de todos, había generado ilusión, y nuevamente la gente desencantada, y por supuesto, eso explica lo que fue el fenómeno Millet, y ahora también el fenómeno Millet, que va desinflando un poco, si vos me decís cuál es la característica de esta campaña, si yo empiezo a hacer memoria, incluso cuando era más chico, no hay expectativa, vos no vas diciendo, che no, no hay una discusión entusiasta y positiva, de decir, no votemos a este, porque vamos a ir hacia tal lado, y va a ser tal cosa, cada vez la elección, es más por el menos malo, digamos. Claro, totalmente, me encantó que hablaste de legitimado, porque esa era la idea, un poco lo que yo tenía, si era legítimo, si iban a legitimar a ese presidente, pero está bien lo que dijiste vos, es que gana con el 40%, ya está. Y diste un, en la tecla ahí recién, esta semana, Millet ha dicho, que él está preparado, y que tiene la plata para dolarizar, en el caso que sea presidente, le salieron a pegar, pero uno que lo apoyó, es el Toto Caputo, que fue el ministro de Economía, uno de ellos de Macri, ¿cómo ves toda esa situación vos? Sí, con mi ley, primero, respecto a la legitimidad, que me acordé de algo que es interesante, que un presidente, que tuvo muchos votos, pero tenía un problema de legitimidad, fue Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, llega hasta ahí, por el dedo de Cristina, entonces, también, una de las debilidades, de Alberto Fernández, y una de las flaquezas, es que nunca terminó, siendo un presidente legitimado, porque había llegado ahí, de una manera, contra natura, de lo que es lo habitual, no había ganado una interna, no era un dirigente, este, tan conocido, por lo menos, para ese rol, y, 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 totalmente, entonces, había conseguido muchos votos, pero, como que no eran de él, entonces, tenía una columna, que era medio, que era medio débil, y, respecto a mi ley, algo que se está analizando, eh, ahora, sobre todo, que baja un poco en las encuestas, es, si, si el voto que tiene mi ley, en las encuestas, más que una, este, verdadera predisposición, a decir, bueno, yo te digo hoy, que el 13 de agosto, lo voy a ir a votar a mi ley, no es, en parte, eh, yo hoy estoy caliente con la, estoy enojado con la política, entonces, te digo que voy a votar a mi ley, como una expresión de bronca, real, vos le preguntás a la gente, dices, eh, porque este es un chorro, el otro es un chorro, entonces, lo voto a mi ley, pero hay dudas de que, entre, este, ahora, fines de junio, y el 13 de agosto, se concrete, esa predisposición, de votar a mi ley, en realidad, con más, en vez de decir, voy y protesto en la calle, voy y protesto en la encuesta, y te digo, voy a votar a mi ley, porque me tienen podrido, bueno, esa es una duda, que tienen los encuestadores, y cuando se acerque el momento de, de votar, no va a haber, no va a volver, las argentinas, en general, somos, bastante ilógicos, y más bien conservadores, en, en, en la manera de votar, vamos, fuimos pasando del peronismo, al radicalismo, y después entre juntos por el cambio, y el peronismo, pero, nunca hubo una salida tan rara, como podría suponer, lo de, lo de mi ley. Totalmente, ahí, siguiendo con la idea esta, de mi ley, viste que, y yo adhiro a lo que vos dijiste, hace un rato, que cayó un poco mi ley, estos últimos tiempos, pero, yo no sé si eso le va a redundar, cayó, y es verdad, pero eso no sé si le va a redundar tanto, porque el joven, todas las generaciones jóvenes, están menos pendientes de esas cosas, los, los chicos jóvenes dicen, yo le voy a votar a mi ley, y si por más que en estos, estos días, pase que baje, que sube, y todo lo demás, hay toda una sociedad, hay toda un, una, una cantidad de chicos, y de una generación, que no les interesa eso, en mi opinión, que lo van a, lo van a votar igual, perfectamente. Sí, y aparte, hay otro dato que es interesante, que el proceso electoral argentino, me decía un, un consultor, las PASO son como más lúdicas, no, vos podés ir a votar a la PASO a mi ley, porque estás enojado, y por ahí sí, después te agarra una cosa de voto útil, depende de cómo sale, che, quiero realmente que sea presidente de mi ley, o no, pero eso que vos decís, entre que los, los jóvenes, no están pendientes de esta discusión, que tenemos nosotros, ni de ir con el ganador, y en la PASO, vos no, salvo, realmente, si querés que gane, no sé, Bullrich, o en la RETA, sí, haces un voto útil, ya desde la PASO, pero si no, tu voto en la PASO, puede ser, yo lo voto a mi ley, porque quiero dejar en claro, que estoy enojado con el sistema, no sé qué, y después, en la primera vuelta, voto, tengo amigos, que si te digo el recorrido del voto, viste, pasan de Bregman, a mi ley, pero sin manza, no sé qué, que vos decís, no puede ser, y es, por eso digo que muchas veces nosotros hacemos análisis desde la ideología o cierta lógica, y todos votamos por motivaciones diferentes, y me parece que todas son válidas, y eso es lo bueno de la democracia, y aparte, en un país como la Argentina, en un país como la Argentina, en que los políticos decepcionaron tanto, ¿cómo yo le voy a decir, ¿cómo votás a mi ley? Y si vos votaste a, no sé, a De La Rúa y Fundesal, si votaste a Macri y terminó mal, si votaste a Alberto Fernández y terminó mal, que cada uno votó. Hay un gran mundo, no sé si coincidís, de suponerte un 60% de la gente que no está politizada, como el ultra kirchnerismo y todo eso, y vos te sentás a una mesa, y hablás y decís, yo quiero votar al tipo que más sirva para la Argentina, viste, qué sé yo, está bien, el que no la quiera a Cristina, no la va a votar a Cristina, pero no va a dejar de votar a mi ley, porque en estos últimos días mi ley cayó, ¿entendés? No, 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 y aparte, pero ojalá la gente, yo a veces digo, ojalá la gente todos votáramos en función de nuestra conveniencia, ¿no? Que nos vaya mejor, ¿por qué? Porque se supone que el que gana está beneficiando a la mayor cantidad de gente, si todos votamos, pues digo, con este me fue bien, entonces el que gana se supone que benefició a la mayoría, bueno, pero ni siquiera es así, porque hay fanatismo, porque hay, por un montón de razones que cruzan el voto, me parece lo maravilloso de la democracia, pero que si vos después te pones a analizarse, por lo menos los votos que uno tiene más presente, que es desde la vuelta de la democracia hasta ahora, todos tuvieron su lógica, o sea, después de la dictadura se venía con un peronismo que había estado con la violencia, que venía, no se sabía si iba a haber arreglo o no con los militares, y la gente fue por una salida democrática, como la fue la de Alfonsín, y tuvo su lógica, y después lo de Alfonsín fue muy malo económicamente, y la gente fue a Menem, que fue un voto más económico, y como con Menem tuvo un montón de beneficio, mi viejo nunca se le ha comprado un ceropiómetro, nunca había viajado, cuando ahí se dice cómo la gente votó a Menem, yo lo tengo, pero súper presente, y era recontraentendible, porque la gente, pasamos de la hiperinflación a la estabilidad, después por supuesto uno puede analizar, bueno, pero eso, qué costo tuvo, eso provocó que derivó en la crisis del 2001, bueno, es muy posible, entonces dice, bueno, ya en el 2003 Menem no ganó, pero el voto del 95 a favor de Menem, era recontraentendible, y después la gente se pudrió, o no le gustó la corrupción, y empezó a ver el desempleo, y volvió a la alianza, entonces, todos los votos en el fondo, yo creo que van teniendo como cierta lógica. Exacto. Te hago la última pregunta, una reflexión de las últimas horas de Cristina, en la elección de Massa, bueno, esa al filo del cierre de las postulaciones, lo que pasó, después el día de la conferencia en Aeroparque, en donde Cristina nos dice que Massa era el tercer candidato, que tenían como posibilidad, al lado de él, o sea, ¿cómo ves todo esto, y cómo lo ves a Massa como candidato? Sí, primero, bueno, inédito, que fue como un stand-up al aire libre, que vimos todos, tremendo, tremendo, raro, y yo aún no, justo, bueno, por ahí tenía que escribir ahí en el diario para analizar un poco, y como que no termina, me parece que hay una mezcla de clara debilidad de Cristina, porque ella ya no puede ser, no por la proscripción, sino porque no puede ganar una elección, ella siempre dice de la proscripción y no está proscripta. Tampoco logré imponer un candidato propio, porque Guado de Pedro, la verdad, era el, medía menos que Massa, menos que Kicillof, tampoco tenía lógica que fuera, este, Guado de Pedro, entonces ahí, claramente hay una debilidad de Cristina, pero por el otro lado, las listas no se conforman, si no vas al Senado y arreglas con Cristina, entonces esta mezcla de dependencia de Cristina, pero de una Cristina débil, me parece que complican al oficialismo, y nos dieron todo este show, que para nosotros, para los medios es maravilloso, porque era para cortar, era un título atrás de otro, dirába. Exactamente, para escribir, pero desde la lógica, y digamos, y desapasionadamente, y tratando de ver la historia, fue un oficialismo muy complicado, y no lo digo ni por antiperonista, ni antiquimeguita, ni nada, digo, la situación económica, creo que no hubo ninguna votación, con un 150, 120 de inflación, el candidato es el ministro de Economía, que es el que tiene que mejorar eso, alguno dirá, bueno, no sé si no está Massa, tendríamos 300, qué sé yo, pero si uno lo mira desapasionadamente, puede ganar un oficialismo, que viene con la gestión que tiene, y su candidato, es el ministro de Economía, que no puede tomar la principal variable, que miran los argentinos, y que también viene de una posición, a Massa, sufrió un desprestigio público, muy importante, por su paso, su anticristinismo del 2013, su cercanía con el macrismo, después volvió a ser quimerista, desde el punto de vista político, y ante la opinión pública, a Massa le costó mucho eso, por eso Massa siempre estuvo, con muy mala imagen en estos años, entonces, si vos, igual me preguntás, dentro de todo ese contexto, me parece, el candidato menos malo, para el oficialismo, pero, te diría que, que a priori, uno supondría, que tendría que ganar la oposición. Eduardo, te agradezco la atención, como siempre, te mando un abrazo fuerte, y que todo esté muy bien. Dale Mac, un abrazo, gracias. Adiós. Eduardo Paladini, periodista del diario Clarín, conversando con nosotros.